Muy buenas a todos chicos y bueno, parece que ya es prácticamente oficial, Arzursk se va a la Juventus de Turín. Información que sacaba Skys por Italia, bueno, lo aseguraban, aseguraban un acuerdo, que Arzursk había dicho sí, etc. Yo ya me enfadé cuando alguien asegura si una información es por algo, y hoy ya prácticamente lo están asegurando en todos los medios de España. Espor lo pone en portada, dice en la suculenta oferta económica de la Juventus que ha acabado de convencer a Arzursk Melo. El centrocampista brasileño Arzursk Melo habría aceptado la última oferta realizada por la Juventus. El Barça y la Juventus podrían cerrar en las próximas horas la operación trueque Pianic-Arzursk Melo. Y luego nos vamos a un deportivo y dicen, Arzursk empieza a despedirse de Barcelona. El brasileño ya da por hecho su fichaje por el club italiano y está a la espera de la última oferta de la Juve. El anuncio del trueque por Pianic es casi seguro antes del 30 de junio, y podría ser incluso esta semana. Es decir, ya lo dan por hecho. Tanto Sport como Mundo Deportivo. Y cuando los dos coinciden en una información, siempre digo lo mismo. Es porque algo de cierto hay. Porque Sport puede mandar su exclusiva y tal, pero luego la pueden fallar. Tú lo puedes creer o no lo puedes creer. Y Mundo Deportivo, lo mismo. Los dos tienen informaciones que van por su cuenta, etcétera, etcétera. Pero si los dos, que los dos lógicamente tienen buena información y tienen buenas fuentes del Barcelona, si los dos aseguran y dan por hecho que Arzursk se va a la Juventus, es porque algo de cierto hay. Es decir, cuando todos los medios coinciden en una información, es por algo. Yo sinceramente no quería creérmelo. Ya el otro día hice un vídeo enfadándome. No quería creérmelo mucho y cuando empezó el primer rumor, dije, bueno, esto es una broma, esto es un chiste, esto es un humazo de estos de la prensa. Incluso muchos me lo ponéis en los comentarios. Yo también lo creía. Vaya humo, ¿eh? Vender a Arzursk por Pianic. ¿Quién se lo creería hace un mes? Nadie. Nadie. Si va a creer esto, nadie, porque es absurdo, porque no tiene sentido. No tiene sentido. A nivel deportivo no tiene sentido ninguno. Es un error, pero garrafal, ¿no? Según fueron pasando las semanas, ya sonaba más de la cuenta. Y era un humo que se expandía bastante, que se alargaba, tal. Digo, cuidado, que igual hay algo de verdad. Luego salió Arzursk prácticamente a desmentirlo. Salió la madre también. O sea, salió el entorno de Arzursk no a desmentirlo, sino a decir que se quería quedar. Nunca desmintieron. De hecho, dijeron que estaban agradecidos de la oferta de la Juventus. Por lo cual, Arzursk sí daba por hecho eso. Sí confirmaba que había negociaciones y que había oferta de la Juventus. Pero él públicamente dijo, me quiero quedar en el Barça. ¿Qué pasa? Demasiada presión. La directiva, según informan, también estos medios, han presionado a Arzursk para que diga sí a la Juventus. Lo han presionado, lo han, bueno, despreciado por así decirlo. Arzursk está viendo que la situación en el Barça no es la más ideal. Juega poco, no está concentrado ya. Y parece ser que todo ha hecho efecto y que Arzursk habría dicho sí a la Juventus. Yo sé que a muchos no les convence a Arzursk, que se esperaba muchísimo más, le decían el nuevo Xavi Hernández, etc. Bueno, Xavi Hernández es decir que empezó a triunfar en el Barça con 24 o 25 años. Sus mejores años empezaron a partir de ahí. Hasta entonces, bueno, era un poco parecido a Arzursk, como digo, siempre guardando las distancias, pero le costó mucho. Le costó mucho a Xavi triunfar. El Barça tuvo que tener paciencia con Xavi. De hecho, el Barça estuvo a punto de vender a Xavi al Milan. El Barça casi mete la pata enorme al casi vender a Xavi. Por poco, Xavi no se fue. Para que veáis, ¿eh? Y con Arzursk no se ha tenido paciencia. No han pasado prácticamente ni dos años y el Barça, con solo 23 años que tiene Arzursk, decide que lo mejor para el club es cambiarlo por un futbolista de 30 años. Solo porque el Barça no sabe gestionar su dinero. Solo porque el Barça no para de cagarla. Solo porque esta directiva tiene que conseguir 70 millones antes de que termine este mes. El Barça, se sabe, necesitaba cuadrar cuentas. Y para ello tenían que vender por valor de 70 millones de euros. Por lo cual, ¿qué dijeron? Oye, Jumentos, mira, tenemos un problema. Y es que necesitamos vender por valor de 70. ¿Qué te parece si tú nos compras a Arzursk por 70, 80 millones, cuadramos cuentas, pero nosotros luego, como ya hemos cuadrado las cuentas, os pagamos 60 o 70 por Piani. ¿Qué os parece? La Juventus y Tlapro. Bueno, vale. La Juventus está frotando las manos. La Juventus está frotando las manos. Nos están alucinando allí de que el Barça haya cedido a esto. Malvender a Arzursk por prácticamente 10 millones. Es una especie de trueque, Pjanic-Arzursk. Más 10, 5 millones que nos dan a mayores por Arzursk. Una vergüenza. Cambiamos a un tío de 23 años, con todo el potencial del mundo, con toda la carrera deportiva por delante, con todavía margen de mejora enorme, por un tío de 30 años, que sí. Y lo vuelvo a recalcar y me cansaré de decirlo. Pjanic es muy bueno. Mucho. A mí siempre, Pjanic me ha hecho ilusión. Siempre, de hecho, sonó hace 3-4 años y dije, ojalá. Pjanic en el Barcelona, vamos, triunfa seguro. Y lo sigo manteniendo. Yo sé que Pjanic viene este año y va a callar bocas, entre comillas. Seguro, porque Pjanic es muy bueno. Lo maneja todo en el centro del campo. Tiene trabajo defensivo, tiene despliegue, tiene visión de juego, tiene gran disparo. Pjanic es muy bueno. Pero tiene 30 años. Es decir, es que a nivel planificación deportivo es nefasto. Tú no puedes cambiar a un tío de 23 por uno de 30. Nunca. Y menos a Arthur, que tampoco es un paquete, que es muy bueno. Se esperaba mucho más de él. Sí, pero repito, 23 años. Tampoco el Barça juega a nada. Se le pide que arriesgue más los pases. Es verdad, se le pide que filtre más balones. Sí. Ya lo hará. Cuando tenga más confianza. También es que está viendo que el club le quiere vender, que no cuenta para nadie. Dirá, ffff. O sea, él también, pues, se contiene. Si fuese un futbolista que le da plena confianza, le da minutos, etc. Veréis cómo se suelta. Veréis cómo coge confianza. Pero es que así no se puede. Y sinceramente, la directiva que venga detrás se va a encontrar con un equipo muy veterano. Bueno, Piqué, 33 años para 34. Luis Suérez, más de lo mismo. Rakitic. Messi. No sé, Pjanic. La media del Barça supera los 30 años. El Barça tenía un futuro prometedor. Tenía un futuro perfecto. Y lo que hacemos es esto. Y es que ya, mira, a una mala. Vamos a poner que vendemos a Arthur. Porque el Barça necesita dinero sí o sí y tal. Vamos a poner los que vale. Lo vende. Por lo menos apuesta por lo que tienes. Tienes a Ricky Putz. Tienes a Leñá. Tienes a Rafinha, que se hace una temporada en el Celta Magistral. Tienes a Pedri. Apuesta por los jóvenes. Apuesta por lo que tienes. Oriol Busquets. Mateos Fernández. Apuesta por lo que tienes. No. Fichas a Pjanic. Para cerrar más puertas a todos estos. Porque yo, mira, si dice, mira, vendemos a Arthur. Pero para apostar de verdad, bien, al 100% por Ricky Putz, por Aleñá y por esta gente que tenemos ya, que son nuestros. Digo, me molesta. Pero venga, vale. Si es para darle más minutos, vale. Pero si vas a vender a Arthur para traer a Pjanic, ¿qué sentido tiene? Si lo que haces es todavía frenar más. A estos futbolistas, que no tiene sentido. De verdad, no tiene nada de sentido. Y Setién, sinceramente, en esto, yo no sé cuánto mando y cuánta decisión tiene Setién, pero me falla. En esto. Que Setién no suba arriba a las oficinas y diga, me planto. Yo quiero a Arthur Melo. Mi manera de jugar es esta, esta y esta. Y para eso necesito a futbolistas como Arthur Melo. Lo quiero en mi equipo. No se va. Me niego a que se vaya Arthur Melo. O sea, Setién se tiene que poner serio. A no ser que Setién esté de acuerdo con esto. Pero es que me extraña, porque si de verdad se quiere jugar a lo que quiere Setién, si quiere llegar a lo que él quiere hacer, Arthur es imprescindible. Es necesario. De verdad, Setién está de acuerdo con esto. Setién está de acuerdo con la venta de Arthur Melo así de esta manera. No sé, me sorprende y mucho. A no ser que, como digo, Setién sea un títere en el Barça. Y que esta directiva siga mandando por encima de todos. Y se ficha y se vende según ellos quieran y no lo que diga el entrenador. Algo que sería un error. Como digo, lo dan por hecho ya en todos los medios. El acuerdo Arthur-Juventus. Ahora simplemente esperan que Juventus y Barça ya cierren todo. Cierren los contratos y todo eso. Puede ser oficial en las próximas horas, próximos días. Pero seguramente antes de que termine este mes tiene que ser. 30 de junio o así. Así que... Lo he dicho. Vamos a ver qué pasa. Pero me parece un error garrafal en toda regla. Una pena. Una pena enorme. Voy a todavía agarrarme a un pequeño hilo de esperanza de que Arthur se ponga todavía mucho más necio. Mucho más... Bueno. Con dos cojones y que diga que no se va pese a todo. Espero que eso suceda, pero... Pero la cosa muy gris. Porque como digo, todos los medios ya coinciden y todos lo dan por hecho. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? ¿Crees que se va a ir ya al 100%? ¿Crees que todavía hay esperanza? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Apoyadme con un enorme like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.